¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando? Guaco, por favor No sé qué está pasando, eh ¡Totototodio! ¿Pero qué? ¿Qué hay dentro? ¡No! ¿Qué? Eh... Estás bajo, primo Guaco, creo que a este no le puedo romper los tobillos, eh Uh Estás jodido, eh Alunco, ¿sabemos quiénes somos? No ¿Sabéis quiénes somos? Sí, tío Hola, ¿sabéis quiénes somos? Nooo Hmm Viene, viene Dame mis cosas, compañero, por favor Dame mis cositas Nos ha cogido la esta, tú La radio Es verdad No 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 importa una mierda este, eh Y es que te toca algo ahí No 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 Y a esto, mira, los ha tirado a todos, loco ¿Qué hace? ¿Qué está prohibiendo? ¿Qué está haciendo? Ah, hasta que le hemos partido la mano Se ha cargado, se ha carcinado la herida ¿Pero qué coño le pasa? Somos unas máquinas, ¿eh? Es una máquina este pavo, ¿eh? Este tío es Dios, ¿eh? Corre, corre, corre ¿Por qué me pongo en petición, tío? Yo no le doy a la H, ¿eh? Yo tampoco Corre como si me hubiese un mañana, primo Sí, 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 esquiva, esquiva, corre y esquiva ¿Por dónde es? Pero también creo que es por aquí Ojo, ¿te están pegando una de metralladas, loco? ¡Uf! ¡Que me he ido! ¡Ojo! ¡Qué graciaos! ¿Y nuestras cosas? Me han dado, ¿eh? O no lo sé ¡Mierda! ¡Por poco me cogen! ¡Hostia, tío, 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 tío! ¡Se está volviendo loco esto, ¿eh? ¡Hostia, puta! ¡A ti por lo menos nos han dado! ¡Joder! ¡Hostia, puta, dices, ¿eh? ¡Por allí! ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, no vamos a esquivar Soy una máquina de esquivar, loco ¡Mierda! ¡Uh! Esto es una locura, ¡una maldita locura! Ah, vale, que hay agua Y yo con cuidado, sabéis, creyendo que me mataba Eh, Chorí ¿Dónde estás? Estoy abajo, en el agua, no entiendo Por aquí, por aquí, hay que subir, sube Es que vale, que no lo había visto, tío ¡Wala, tío! ¡Eh, cuidado! Suerte que me paro, ¿sabéis? Te has salvado, no te has cogido un zombi, tío Que me están atajo con cuerdas Me agarrabo el tobillo, todo el tío En plan de que voy ¿Y nuestras cosas? Espero que no las den ahora después, en plan, yo que sé, ¿sabéis? Encontrarlas de repente, de una manera ¡No, joda, loco! Que estamos sin nada Un día de atletismo ¡Madre mía, chaval! ¿Algunas escaleras para el fondo? Eh, perdón Eh, perdón Eh, perdón Eh, perdón, no lo hago Eh, perdón, perdón, que es como salimos de aquí, digo Me da a mí que por aquí no es, eh Vaya no Marcaba hacia abajo esto, eh ¿Sí? Pero yo jurara que sí Sí, es por aquí, o no ¿Por arriba? No lo sé A ver, mira por ahí, yo voy a mirar por aquí arriba Ah, te aviso Si es que no hay más dos días, o sea, tiene que haber alguna manera de abrir esto o... Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Sube, sube por la escalera Dios mío de mi alma, de mi corazón, loco Madre mía Ah, esa ahí abajo Baja No, arriba el todo, no, arriba el todo, no Tienes que fijarte, guaco Baja Tienes que fijarte aquí Vale, ves que ahora te sale el iluminado bien Sí, pero no, aquí no podemos dar a la F Eso es porque es en este piso No, si es que he venido, pero no me he dejado a dar a la F Ah, yo sí Tic, 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 tic Toc, 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 tic, tic Toc, tic, tic, tic Toc, tic, tic No me jodas en mis cosas, tío Toc, tic Toc, tic Corre hasta la torre, pero si no puedo correr Vamos en la mierda, eh, como no empuncamos la mierda esa Tenemos que ir así, en plan A dos por hora Eh? Eso, eso parece, estamos jodidos, eh Podemos agarrarnos, parece, por lo menos ¿Podemos? Agarrarnos Sí, eso sí Creo que me han dado alguna habilidad A ver De supervivencia Camuflarme de usar los cadáveres para camuflarte con los infectados WTF Pero que coño, osea Tan malo vamos a pasar de camino a la base No siento las piernas, joder No siento las piernas, pero que coño Tío, necesitamos antecina esa, eh Tú, pero que yo no veo nada, eh Que estamos en la mierda Pero como, y como hacemos para llegar hasta allí Tú ves todo en amarillo, ¿verdad? Sí, pero como lo hacemos para llegar hasta allí Ahora, ahora Tu, que hemos pasado por zombies, que se ha pasado a nosotros Tú, 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 que no, que no, eh Acabó, acabó de pasar lució No, eh, eh, pero este no, este no No, eh Su prima Loco, estamos jodidos Y no podemos correr, tío Pero tú puedes parar un poco Yo ni eso No, no, yo no puedo correr Madre mía Buah, chaval, estamos más jodidos Otra vez Madre mía Si al final llegamos a modo zombie allí, ¿sabes? No, buah Tío, no podemos hacer nada A mí no me dejaban ni agarrarme aquí, tú No veo, guapo, no veo Está abajo Ahora, ahora, ahora Madre mía, que... Vale, me pegan los zombies Muy bien Buah, no Tío, la verdad No se puede Cere Cere ha muerto Ahora, ¿qué dices de que Cere ha muerto? What? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Eh? Estamos en una caja metidos Perdón Estoy todos reventados, ¿no? Estamos todos reventados, loco Veré, que me preguntas, está bien Ah, el tío este En el muelle Te persigue en la mitad de los hombres de Raiz No sé qué has hecho Pero están muy cabajos Pues intentársela para el doctor Se los llevó a Kanden O al menos lo intentó Kanden nos dijo que los matones de Raiz Encontraron su laboratorio Así que lo llenó de mordedores Y se atrincheró Ahora está atrapado Tomao, bolito Ahí la virgen Un grupo llamado Los Salvadores Pasa a la gente a escondidas Su guarida está en el bar de Nico En el caldero cerca de la carretera Su contacto se llama C ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Suerte Los lanzamientos pararon Hace 36 horas No habrá más No nos queda tiempo, Crane Ah, sí Está bien No sé si puedo arreglarlo Pero lo intentaré como sea ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación Huirían como cobardes Me quito el sombrero ante ti Buena suerte Estamos más jodidos, loco Madre mía Ahora los dos a la torre se refugian ahí, ¿o qué? Ahí dan otras cosas Dale las gracias de mi parte ¿Me he dado mis cosas? No me lo creo No No Sí, sí, sí ¿Eh? Espérate No Aquí en la bolsa Aquí en la bolsa Ahí, dale a la bolsa Tú Mis cosas Pero... ¿Cómo cogemos las cosas? Almacenamiento ¿Pero cómo las cogemos todas, tío? Ahora es que... No Pero... Esto... Todo lo que tengo aquí lo desmonto Yo voy a hacer esto también, ¿eh? Tenemos una gran cantidad de... Y me que lo utilizan Vale Y todo esto... Coger Linterna ultravioleta, ¿eh? Linterna ultravioleta, ¿eh? Igual tenemos una linterna ultravioleta Lalalalalalalala Creo que era O no sé Hay una tecla... Hay una tecla que es para hacerlo todo Atuendos ¿Tengo atuendos? ¡Uh! Me he cambiado de ropa al ojo ¡Uf! Ah, traje No puede ser No, eres montado la arma del ruso No jodas Chori ¿Qué? He desmontado la arma del ruso ¿Qué dices? ¡Inútil! Voy en el corredor Loco, es que me aparecía como gris ¿No me aparecía amarilla como antes? ¿Me aparecía blanca? Guapo Déjame decirte una cosa ¿Te lo puedo decir? No me lo creo ¡Tonto! Pero, loco, es que me aparecía en gris ¿Por qué no me aparecía en amarillo, tío? No lo entiendo Este es buen hombre Me aparecía en gris, tío Vaya castaña, ¿no? Estás bien, guapo Más bien, te gusta mi nuevo atuendo No Vaya a poner de ninja, tomo foco Oye, yo también estoy puesto como atleta No, tú estás con un traje Y lo tienes reventado el traje, el ojo No te vale para nada ¡Oh! ¡Aquí! Que son zombis Pensaba que eran gente Pero, ¿qué le pasa a este hombre? ¡Al agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huaco! ¡Huaco! Ya, ya, estoy viendo al gigante ¿A lo? Mira, le voy a meter un arrojadiza al loco Y le voy a poner fino ¿Qué pasa? Está cabreadísimo, eh Mira, mira, mira Está cabreadísimo Yo, yo tendría cuidado Oye, si le doy un tiro mejor hacia arriba, eh Oye, si le doy un tiro mejor hacia arriba, eh Lo queremos subir arriba, tío No entiendo ¡Uh! ¡Lo he matado! Sí, sí, que yo creo que... ¡Uh! ¡Pueda pedazo de maza! ¿No es la maza que yo llevaba antes? ¡Hostia! Espera, le voy a matar a todos Si tuviesen un movimiento un tanto lógico en lugar de parecer puto zombi O sea, pues se puede... te dispararía mucho mejor, pero... Mejorar, crear, saltar Y hay 300 zolares, eh El zombi es adentro ¿Serio? Sí, sí ¡Mirame, mirame guaco, guaco, guaco! ¡Mirame, mirame guaco! ¡Mirame, mirame guaco! ¿Qué? ¿Te veo normal? Ah, no Es que me... me he puesto mierda de zombi por la cara Qué guay ¿En serio? Usar camuflaje ¿Sí? Me lo estoy utilizando de camuflaje Ahora ha sido un zombi, ¿ves? ¿Me puedo camuflar entre ellos? No sé, a ver qué has hecho No te veía, o sea, yo te veo normal ¿No ven nada? No A ver... A ver... Hablamos con el dependiente ¿Quién es el dependiente? ¿Se puede vender? Tengo que vender Eh... Intercambiar No, comprar... Ah, vender Vamos a vender de mierda, ¿no? ¡Uh! Podemos vender las armas tochas estas, eh Y el café que tengo 100 también se puede vender Para comprar buenas armas 2,80, 2,86, 2,70 euros ¿Vender? Vale Eh, no lo he vendido Ah... Vale Estoy vendiendo aquí una de armas, loco Tengo que vender, ¿dónde está, tío? El café y eso ¿El café se vende aquí donde estoy yo? ¿Lo vende todo desde aquí? A mí no me deja, no tengo nada Con puente dentro y con... Los lubricantes locos que nos tiene el otro, sí El ruso Que cagada, tío Que cagada, tío De haber vendido al... El arma, tío Que agua en todo Pues sí, un poquito cagada Si se puede, guapo Vaya mierda ¿Crees que ahora me he camuflar entre los zombies? No sé No estoy muy seguro Te juro que... Te juro que... Yo juraría que no aparecía en amarillo, eh Por eso lo he vendido todo en plan ahí a lo rápido En plan ahí como si nada A ver Pues tela entonces La verdad es que un poquito si que la has liado, guapo Bueno, no me vamos a engañar Pa' que pa' que Vale, vámonos, va Otro gigante, eh ¿Los matamos? Toto Sí, dale, gana Toto Pilla el arma Pilla el arma ¿Probamos el arma del gigante? Sí, me la llevo Es la que lleva el dedo ahí ¡Eh, cuidado, porredalo! La pistola a los huevos Tengo demasiada sensibilidad Ah, loco, los corredores Creo que son... Tienen estos que hacían parkour Pero que los han matado, claro Claro Cuidado que viene uno, eh Y viene... Toto ¿Lo ha matado? No sé Ahora seguro Ojo, este es de fuego, eh Toto ¡Ay! Me saca Uh ¿Qué pasó, loco? Que te rompí en tu bichito Chole, aléjate ahí ¡Ah! Me cago en tu vida, guapo Pero ya que... Me acaba de espetar un bicho de gas en la cara En plan... Haciendo peonzas Y usando botas en el circulo Han muerto todos, eh He visto eso y he dicho Loco, voy a probar Y efectivamente, ha funcionado Cada vez que le pego... Me estoy quemando cada vez que le pego a ese hombre, tío Yo es que no esperaba que fuese la explosión tan heavy, la verdad Sí, sí, ha sido explosión heavy, eh Explosión heavy, ha sido, loco Toma 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 Ahora es que se va haciendo el palo Se ha apagado O sea, cuando la mata se apaga No tiene sentido, pero... Sí Estoy usando una de bichos, loco Vale, guapo Habría que ir rápido porque estamos perdiendo un poquito de tiempo aquí, eh Cuidado que viene un corredor Estamos perdiendo... Oye, me ha dado una arcia Morradilla Qué guapo, eh Voy a entrar en algún momento a ver qué hay Y claro, si estuviésemos acostumbrados a la sensibilidad de este juego, pues... ...dipalaríamos mejor Sí Uff, qué tal Yo se saco de aquí, pero vamos pitando Vale, guapo, vámonos, va Uba, toda la boca, loco Uba Jodee, loco, cuanta peña Un corredor Tío, no paran de pegarme, ostias, por todos lados Joder Es que encima esquiva los cabrones, eh, los corredores Sí, 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 esquiva ¡Ah! ¡Que me he caído! Mierda Mierda Volver a empezar Cuidado que tengáis, niño Joder, loco Joder, guaco, cuanta gente No es para ti No es para ti Hay una de gente aquí, chaval ¿Qué va a hacer? Eh, ¿qué ha pasado? Hay un gas tóxico aquí Cuidado que te matas ¿Poco? ¿Qué sí? Cuidado que viene gente No, estoy jodidísimo, eh Vente, vente, vente No pelees, no gastes palas Porque se ha gastado toda la pala Para nada, tío No tengo kit ya, eh Joder Joder, chaval Es que no puedo subir Sube Sube Vamos, 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 vamos Joder, chaval Tío, de verdad Es que es increíble, eh Es que esto es increíble, tío Malditamente increíble, loco ¿Dónde está lo guaco? ¿Qué está haciendo? ¿Qué garrulo? Estaba intentando subir, loco Pero no ha acabado Vaya Guala, loco Guala, loco Y también me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado Es un genio del parkour guaco, te lo prometo, eh Confirmo Oye, te has dejado aquí en la caja, tío Pero tío, me ha disparado Me he reventado ¿Te han disparado? La mierda esa de acá, veneroso, me han tirado, eh, tío Tengo que abrir una caja que hay, tío Estoy en el quinto pino, tío Guaco, no te quiero meter presión Viene un corredor ahora, me estás vacilando Guaco, no te quiero meter presión, pero estoy jodido, eh, muy jodido Y creo que no tengo para hacer kits En serio Ufff Madre mía, cómo está el asunto, eh Joder Opa Opa Vaya Prenda la caja esta, tú, a ver si no dan cosas Madre Opa Jodeo con los corredores, tío, de verdad Sí, 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 increíble, eh, los corredores, loco Exagerado la cantidad de corredores que hay, tío A ver si es surrealista Tonto Me sigue disparando, tío Bombas de ácido de esas, tío Yo voy para ti enseguida, eh No te preocupes, estoy yendo yo, eh Además es que te pegan, te pegan tres golpes y no puedes cortarlos O sea, es en plan, te lo tienes que pegar sí o sí Ojo, que viene un podrío Toma Un podrío Joder, chaval Está súper tenso todo, eh Es tu cabeza más complicado Oye, que te me haya quedado podrido encima, tío Tío, no quiero más corredores, de verdad Yo estoy mirando a ver si ya encuentro cosas para pillar, porque macho... Yo es que estoy así, tío, de verdad Tío, de verdad, me quedo en los corredores, de verdad Es que es increíble, loco Aparece el granada a 40 Están bien, guaco Acabo de matar a un zombi y literalmente se ha duplicado Ha salido otro desde el mismo cuerpo, te lo juro ¡Oh! Me veis, me veis, yo voy avanzando, eh, hueco Yo voy patrillo para ti enseguida Porque si me dejan tranquilo, podré ir ¡Madre mía! Es el arma golpea a ti, si es fiesta Vale, creo que tengo que entrar por arriba Vale ¿Dónde ha ido? Vale Yo lo cojo todo ¿Vale? ¡Judir! Cuidado que te caes Vale, tengo que subir a la casa esta, no sé por dónde Pero, ¿y tú? ¿Por dónde necesitas has pasado por el puente, tú? Eh, no Vaya, yo te he metido por todo el puente, quizá no tenía que haberlo hecho, eh ¡Ah! No jodas Un puto podría No puede ser, tío, me están recorralando por todos lados, tío Es que es eso, tío Es surrealista ¡No! 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 Y me caigo por culpa del tonto este, tío Tengo una precisión fatal, te lo juro, tío Tengo que haberte jugado a otro Tengo que haberte jugado a otro ¡Ay, Dios mío! Lo mío, los como saltan los desgracios estos, eh Joder Tío, sí, exagerado ¿Tampoco es aquí? Eh... es debajo Es aquí Joder Buah Sí, vente aquí Espércate Joder, qué heredal, tío Es increíble, eh O sea Increíbles ¿Qué quiero? Estoy buscando a los salvadores No sé de qué me estás hablando Soy uno de los hombres de Recken, de la torre Me da igual de dónde seas Vete echando hostias de aquí, o dejaré de ser tan educado Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas Ayudasteis a una chica, Jade Creo que será mejor que te largues de aquí Madre mía Ay, este tío tan borde Madre mía, loco Estamos jodidos Bueno, por lo menos nos va a ayudar Estamos súper jodidos, eh Me ha dicho que espere aquí, ¿no? Me ha dicho que era aquí Pucha, pucha Si Craig Si, eso dijo ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá, sí Entendido ¿Está dando solo? Ven aquí Vale, te llevaremos al otro lado ¿Cuándo? Ahora mismo ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Raiz Lo que le hiciste a Raiz es más que suficiente pago para nosotros Ve al túnel derrumbado que llevaba la ciudad vieja Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas Alguien se ocupará de ti Lo haré, gracias Te he instalado un poco solo el tío Gracias a ti Vale Entrega el PAS al de... No tendrías un par de BKs tú, ¿no? Te he acabado de meter uno Te has curado full Ya, ya, pero... Me refiero, si tienes un par Tengo dos Vale, vale O sea, tres Puente se parte de delante, tío O sea, se parte, literalmente A ver, a ver cómo lo hacemos ahora, compañero No sé cómo será ¡Ay! O sea... ¡Sube, niño! Yo subo al autobús Y ahí de aquí miramos cómo lo hacemos Sí, pero ten cuidado porque hay un corredor aquí ¡Joder! Que del puente Y si subimos arriba de los bichos estos, loco ¿No podemos saltar? ¿Cómo, cómo? ¿Arriba del almacén este no se puede saltar hasta al lado? ¿Al lado del de esto? Sí, parece, sí, sí, sí Vamos al almacén, va Sí, parece, sí Me imagino que alguien nos ha tomado así Vamos al almacén ¿Te has quitado vida? ¿O no? No Tú, tú hay ambulancia Sí, sí, vamos a pillar kit, tío Vamos a pillar kit, por favor Porque es que si no... ¡Ojo! Aquí hay uno Voy a abrir la otra Vale Esto me lo va a meter entre pecho y espalda, chaval Hombre, está vivo el bicho este Vale, muerto Aquí hay otro Realmente hay uno, tío, en cada una Vale, me voy a dar Yo tengo dos aquí, eh ¡Qué perre! Hombre, luego necesito kits Vale Eh, pa' acá Pa' acá Vaya, me he metido dentro Op, ¿sabes? Y se acabó hace de noche, tú Vale, vale, vale Se puede por aquí, eh Creo ¿Te acuerdas? Sí Sí Esquivar, bicho Vale Lo tengo, eh Salta y salta, porque si no te pillas los zombies, eh Joder, luego con la mierda esta, chaval Complicadísimo, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Felita Pobre, estoy tan cansado, tío Me sigue un corredor, me sigue un corredor Lo he despistado Vale, perfecto, eh Y me debería de parar aquí en la ambulancia de abrir esta, tú Sí, ábrela, ábrela Yo tengo que control Te pise la cabeza, primo Abierto, abierto Otra más adelante Vale, perfecto Avanzamos, ahí, pim pam Te estoy vigilando yo, eh Uff Tío, porque solamente me sale uno y te salen dos, tío No, uno no sale uno Oh, tío Oye, de la policía también hay cosas, me han dicho ¿Ahora bala? No sé Tú qué mal rollo, chaval Qué mal rollo De la policía chungo, tío, o sea Me da mal rollo esto, tío Estoy escuchando ahí a los pisos Tiene verdad ¿Qué pasa? ¿Por dónde coño sale esto? O sea, aquí ¿Qué es eso? ¿Podéis escuchar pipip? Sí, lo escucho ¿Qué es eso? Tío, estoy tildeando, eh Abre, déjame ¿Qué? Guajo, ¿has escuchado eso? Sí Un mal rollo No puedo cogerlo, vaya ¿Qué pasao? Me he quemado, tío ¿Vamos? ¿Qué pasao? Me he quemado, tío Mmm 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 Aviso, streamer Que corra por mi vida ¿Qué pasao? Han dicho eso Crane El mismo Me alegro de conocerte Soy Hassan Yo te ayudaré a cambiar de ambiente Uh Qué mal rollo que me da este, loco No tiene buena pinta, eh No tiene buena pinta, eh No tiene buena pinta, eh Esa es... Uh, que mal rollito Loco ¿Qué? Sigue Al guía Pues guía Cuando yo quieras andar Ah, que estaba yo delante Por qué no me dejas coger el arma Se supone que estamos en un refugio, creo Creo Se supone que estamos en un refugio, ¿no? Pero entonces... El tío, este se podía dar más abriandado, ¿no? Porque como ahí se... Bueno, tío, este paso nos van a quedar dormidos, ¿eh? Ojo Mira luego Me da a mí que se va a liar parda, ¿eh, compañero? Uy, 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 aquí vienen pocos, ¿eh? Uy, ¿ese quién es, lujo? Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene una mala cara a la base de todo Tiene una mala pinta, ¿lojo, ese? Sigue aquí ya, ¿vale? ¿El qué? Para hablar con él Ponte a mi lado para hablar con él Bien, de ahora en adelante te quedas solo La ruta está marcada Estaré en contacto por radio ¿Mania? Bueno ¡No! Solo podéis pasar de uno en uno Y este hombre va primero Pero acaba de llegar Nosotros llevamos aquí horas Yo no dicto las normas Esperad aquí ¡Guaco! Me da... Me da un mal rollo esto, chaval Pero mal rollo No sé dónde vamos Sigue la ruta marcada hasta el sector cero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!